Bueno, pues empezamos con el calentamiento. Para el calentamiento son pasos básicos del todo. Nos basamos en el aeróbic, la actividad se basa en el aeróbic. Entonces, pues eso, podemos empezar simplemente con desplazamientos lado a lado, paso-toco, también trabajo efemoral con brazo para ir calentando todos los grupos musculares o incluso algo de rodilla, ya que vamos a trabajar sobre todo el tren inferior, pues hacer algún calentamiento más intenso. Desplazamientos dobles con brazos hacia adelante o hacia atrás o incluso cruzamos un poquito. Esto puede ser lo más complicado que tengamos en el GAP. Así que lo más fácil y sencillo de los centros deportivos de ahora.